El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este jueves vincular la red social Twitter a los ataques terroristas de organizaciones como el Estado Islámico en un fallo sobre la presunta responsabilidad de la empresa por no eliminar correctamente contenido de ese grupo. La decisión fue redactada por el juez conservador Clarence Thomas con el apoyo unánime de todos los magistrados de la Corte. Nueva York está hundiéndose y sus rascacielos son una de las razones de ello. Esta es la conclusión de un nuevo estudio en el que se ha comparado la geología de la ciudad con los datos de satélite que muestran que la megalópolis se hunde en la tierra debido al peso de los altísimos edificios. Algunas partes de la ciudad se hunden mucho más rápido al mismo ritmo que las placas tectónicas rebotan cuando se derriten los glaciares. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este jueves 18 de mayo fueron rescatados 49 migrantes que habían sido secuestrados en Matehuala, San Luis Potosí y alguna zona de Nuevo León. Además, explicó que los migrantes fueron encontrados caminando y otros en centros. 23 son hombres, 15 mujeres, 6 niños y 5 niñas. Sus países de origen son Venezuela, Honduras, Brasil, Cuba, Haití y El Salvador. Por estos hechos, no se han reportado detenidos. El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento para exigir a autoridades medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar los crímenes de odio y violencia en contra de la población LGBTQI+. En el estado de San Luis Potosí, a través de mecanismos de protección y sensibilización. También promover la cultura de derechos humanos con el objetivo de combatir la discriminación y la violencia. El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, tomó protesta a los integrantes del Consejo San Luis Potosí, ciudad de aprendizaje. Destacó que esta capital trabaja desde hace más de un año en la estructura del expediente que le otorgue el acceso al financiamiento que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esto para lograr proyectos educativos municipales. Sigue esta y más información en Cuadratin San Luis Potosí. Historias que saben y saben a noticia.